Os lo dije, Ferrari se sigue equivocando en la estrategia y tiró por tierra el Gran Premio de Mónaco con sus dos pilotos. Es el catenaccio de la estrategia de la Fórmula 1, siempre a reservar, nunca a atacar y así acabas perdiendo carrera. Red Bull ataca, se la juega con Checo Pérez que estuvo en un estado de gracia absolutamente fenomenal, hizo un carrerón tanto el sábado en clasificación como el domingo en carrera y se mereció ganar el Gran Premio. Así que enhorabuena para los que arriesgan. Muy bien Carlos Sainz, con personalidad, diciéndole al equipo que quiere pasar directamente al neumático de Seco y una pena por el Charles Leclerc que sufrió. Me parece que si lideras la carrera tienes más opciones de ganar que de perder, pero si no tomas las decisiones correctas al final te ocurre lo que le pasó a Ferrari. Cambia el campeonato los supuestos líderes, Verstappen y Leclerc ya no lo son, quedan por delante de él tanto Pérez como Carlos Sainz y a partir de ahora todo puede pasar y viene Mercedes.